Olé, olé, estoy seguro que nunca olvidaré Lo que pasó ayer fue como un tren Que nunca se detuvo y que jamás olvidaré No lo olvidaré Olé, olé, estoy seguro que nunca olvidaré Lo que pasó ayer fue como un tren Que nunca se detuvo y que jamás olvidaré No lo olvidaré 3, 2, 1, go! Todo se refleja, las palabras que me engañan Siento en su mirada, la mentira que me embarga La mamá y su cuerpo, era como un volcán Solo con un beso, ella me hechizaba No me olvidaré, no me olvidaré Olé, olé, estoy seguro que nunca olvidaré Lo que pasó ayer fue como un tren que nunca se detuvo Y que jamás olvidaré, no lo olvidaré Olé, olé, estoy seguro que nunca olvidaré Lo que pasó ayer fue como un tren que nunca se detuvo Porque jamás olvidaré, no lo olvidaré Olé, 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 estoy seguro que nunca olvidaré Olé, 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 estoy seguro que nunca olvidaré Olé, 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 olé 3, 2, 1, go Estoy seguro que ella me olvidó Que quizás haya otros con la misma tentación Pero sé lo que pasó y aún tengo el recuerdo Pero sé lo que pasó y aún tengo el recuerdo de sus besos y de su pasión Olé, 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 olé Estoy seguro que nunca olvidaré Lo que pasó ayer fue como un tren que nunca se detuvo Y que jamás olvidaré, no lo olvidaré Olé, 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 olé Estoy seguro Olé, olé Estoy seguro Olé, olé Estoy seguro Olé, olé